Tienes que sentir que ya es real. Hoy te voy a compartir tres técnicas poderosas para que vos puedas manifestar todos tus deseos. La primera técnica es entiende cómo funciona tu mente. El paradigma es una especie de palabra de moda en la época en la que vivimos. Y cuando comencé a estudiar este material nunca escuché sobre paradigmas, sí escuché sobre condicionamiento, escuché sobre la mente consciente y subconsciente, pero nunca lo entendí realmente, ¿sabes? Napoleon Hill escribió un capítulo completo sobre la mente subconsciente y está muy, muy bien escrito. Pero sabes que puedes leerlo y aún así no entenderlo. Una vez tuve un gran mentor que me dijo no entiendes nada hasta que puedas explicarlo a otra persona para que lo entienda. Ahora sabes que había estado trabajando durante nueve años tratando de descubrir por qué Bob cambió. ¿Qué fue lo que cambió? Porque el debate en mi mente realmente cambió. Pasé de ganar 4 mil dólares al año y en poco tiempo ganar más de un millón de dólares al año. Y no era tan brillante. Créame, nunca obtuve buenas calificaciones cuando estaba en la escuela. Y eso me llevó a comprender que ganar dinero y la inteligencia simplemente no son equivalentes. Encontrar a personas que no son analfabetas funcionales. No saben leer ni escribir, sin embargo, gana millones de dólares al año. Encontrará personas brillantes que tienen títulos y sin embargo están en la quiebra. Quiero que pienses en esto por un momento. Esto es importante. Había estudiado todos estos libros y los tenía todos sobre un lugar donde tenía grabaciones. Cuando comencé, escuchábamos en discos de larga duración. Luego pasamos a los cassettes y luego a los CDs. Bueno, tenía una gran biblioteca de todo este material y estudié, estudié, pero todavía no entendía. No entendía. ¿Por qué cambié? No pude entender la imagen. Y luego conocí a un hombre en un seminario. La primera vez que oí hablar de él, estaba viviendo en Chicago. Estaba trabajando en ese momento y alguien me habló de un hombre que estaba impartiendo un seminario en Vancouver, Colombia. Salté al avión y me fui. Pasé un par de días allí. Este tipo fue tan bueno en el momento en que abrió su boca. Él sabía de lo que estaba hablando. Y cuando terminó su seminario me acerqué y le dije, sabes que me gustaría mucho pasar un par de días contigo. Él miró su reloj y dijo, me encantaría, pero tengo que tomar un avión. Y le dije, yo también tengo que tomar un avión. Me preguntó a dónde iba y yo le dije que me iba a casa. Y él dijo, ¿dónde vives? Y yo le dije, vivo en Chicago. Me preguntó qué estaba haciendo allí y le dije que volé para escucharlo. Y él me miró y me dijo, ¿volaste hasta aquí para venir a escucharme? Sí, hubiera caminado si hubiera valido la pena. Eres muy bueno y la información que tienes es aún mejor. Y él dijo, bueno mira, no voy a estar en Chicago en ningún momento en el futuro cercano. Pero él dijo, voy a estar en Toronto en un par de semanas. Y le dije, bueno, soy de Toronto. Mi familia está allí. Tomaré un avión. Y los dos nos conocimos en lo que fue luego en el Hotel Skyline. Nos sentamos en lo que iba a ser una reunión de tres horas. Estuvimos allí durante tres días. Y él compartió algo conmigo que literalmente cambió todo mi concepto. Tomó todo lo que había estado estudiando durante nueve años y simplemente lo canalicé todo en un solo lugar. Fue como si hubiera estado jugando con un rompecabezas enorme y no pudiera lograr que las piezas encajaran. ¿Sabes? Con frecuencia jugamos al rompecabezas. Me imagino que has jugado con uno de vez en cuando. ¿Te imaginas si tuvieras un rompecabezas con todas las piezas sobre la mesa? Pero no hubiera tapa para la caja, no hubiera imagen y estuvieras tratando de descubrir cómo hacer que encajaran. Tienes un problema. Bueno, él dijo que ese es el problema con nosotros. Dijo que tenemos una mente. Es una mente maravillosa. De hecho, el Dr. J.B. Wright, que estaba en la Universidad de Duke, probablemente una de las principales autoridades en el área de la mente, dijo que la mente es el poder más grande de todos. James Allen, en el libro Como un hombre piensa, dijo que la mente es el poder maestro que moldea y hace en el hombre su mente y cada vez más toma toda la herramienta del pensamiento y al moldear lo que quiere, produce mil alegrías o mil decepciones. Que piensa en secreto y resulta que su entorno no es más que su espejo. Me dijo Bob, ¿sabes que piensas en tres planos simultáneamente? Le dije, sí, lo sé. No, no lo sabes. Si no, no lo estarías haciendo. No me estarías preguntando. Y luego sonrió. Él quería llamar mi atención. Dijo, eres un ser espiritual, tienes un intelecto, vives en un cuerpo físico. Eres un ser triuno, vives simultáneamente en tres planos de comprensión. Ahora lo que tienes que entender es cómo alinear esas partes de ti. Sabes que eso se llama integridad, cuando tus pensamientos, sentimientos y acciones están sincronizados. Le dijo, ¿no es así todo el mundo? Mucha gente piensa una cosa, siente otra y están haciendo otra. No hay una coordinación, no está alineado por dentro. Porque no nos enseñan cómo alinearlo. Sabes que hay un psiquiatra en Florida. Si fuiste a mi sitio web, vaya y ahí diambule un poco y lo encontrará. Su nombre es Dr. John Mike. Es un destacado psiquiatra. Psiquiatra infantil. Dijo que le enseñé más sobre la mente en un año de lo que había aprendido en cuatro años en la facultad de medicina y cinco años de formación psiquiátrica. Su esposa también es psiquiatra. Quedaron impresionados cuando les compartí lo que estoy a punto de compartir aquí. Ahora el hombre me dijo, escuche, había un médico en San Antonio, Texas en 1934, el Dr. Truman Fleet. Y dijo que estaba muy interesado en las artes curativas. Estaba interesado en la salud holística. Que quería sanar a la persona en su totalidad. Hemos estado tratando a las personas físicamente. Y cuando lo tratas físicamente, estás tratando el síntoma, no la causa. ¿Qué hacemos con nuestros balances? Estamos tratando de cambiar nuestras finanzas cuando no estamos tratando la causa de nuestras finanzas. ¿Qué quieres decir? Bien, dije, te falta dinero. Estás tratando de cambiar tus ingresos. No cambias tus ingresos cambiando tus ingresos. Cambia tus ingresos cambiando algo dentro de tus ingresos. Es una expresión de lo que sucede dentro de la misma manera que si hubiera una enfermedad en el cuerpo. Se origina en la mente. Ahora dijo que el problema es que nadie ha visto nunca la mente. La mente no es una cosa. La mente es una actividad. Ahora la mayoría de la gente cuando hablas de la mente piensan en el cerebro. Pero no lo es. El cerebro es una estación de conmutación electrónica. Cuando activas las células cerebrales alteras la tasa vibratoria de parte o de todo tu cuerpo. Y cuando activamos las células cerebrales cambiamos nuestra vibración. Cambiamos lo que atraemos. Dijo que el cerebro es solo una parte de la mente. Es el movimiento. El cuerpo es la manifestación de ese movimiento. Ahora el Dr. Flip dijo que como nadie ha visto nunca la mente. Voy a hacer una imagen de la mente. Porque dijo que tenemos que tener una imagen para operar. Hay una imagen. La miras y piensas que es un personaje de un cómic. Te diré algo. Si te quedas conmigo y estudias esto como yo lo estudié. Te mostraré cómo cambiar tu vida de la noche a la mañana. Cambias tus ingresos, tu salud, tu felicidad, tus relaciones. Porque todo sucede en la mente. Ahora ves el círculo grande es la mente. El círculo pequeño aquí es el cuerpo. El cuerpo es el instrumento de la mente. Eso es realmente lo que es. Ahora notarás que en el círculo grande hay una línea horizontal que pasa justo por el centro de la mitad superior del círculo grande. Es la mente consciente. La mitad inferior del círculo grande es la mente subconsciente. Ahora la mente consciente opera de manera muy diferente a la mente subconsciente. Ahora piensa en esto por un momento. Tu mente consciente se ha conectado a ella como antenas. Cinco factores sensoriales. Los ves allí. Puedes ver, oír, oler, saborear. Son como pequeñas antenas que sobresalen de la mente consciente. Y ves desde afuera la información está siendo alimentada a nuestra mente consciente. Nos guiamos por lo que escuchamos, vemos, orfateamos, tocamos. Así me estoy comunicando ahora contigo. Bueno, tenemos todo este tipo de información entrante. Y mucha gente lo llama a eso pensar. Eso no es pensar. Eso es actividad mental. Nightingale dijo una vez que si la mayoría de las personas dijieran lo que estaban pensando, se quedarían sin palabras. Tu mente consciente tiene la capacidad de aceptar o rechazar cualquier información que le llegue. Ahora mire, hay un poder fluyendo en ella. Tu mente consciente fluye hacia y a través de ti. A medida que fluya hacia tu mente consciente, tienes una opción. Puedes originar información o puedes recoger información. Todo eso está sucediendo en la mente consciente. No hará nada para cambiar tu vida. Es la mente subconsciente donde sucede todo. La mente subconsciente no tiene capacidad de rechazar, aceptar a todo. Así que construyes imágenes en tu mente consciente, las imprimes en tu mente subconsciente. Y esas imágenes luego se expresan con y a través del cuerpo. Vemos que el cuerpo entra en acción y produce resultados. Entonces, ¿cuál es el resultado final? Tenemos la capacidad de originar una imagen. Podemos plantar la imagen en la mente subconsciente. Y luego esa idea se expresará en acción y producirá resultados. Ahora, has leído que en muchos libros imprimes conscientemente la idea en la mente subconsciente. La mente subconsciente también se conoce como mente emocional. Verás que es la mente emocional en la que tienes que tener una idea e involucrarte emocionalmente. Pero sabes que hay todo tipo de personas que construyen ideas, se involucran, pero no sucede porque tu mente subconsciente ha sido programada. Así es, ha sido programada en el nacimiento. De hecho, está programada antes del nacimiento. Ahora, este dibujo puede ser para ti. Y vale su peso en oro. Me visualizo. Veo la persona del palo. Veo la mitad superior de mi cabeza como mi mente consciente. Veo que la mitad inferior es mi subconsciente. Y de ahí para abajo es el cuerpo. Y he aprendido que mi comportamiento, cualquier cosa que esté haciendo, no es más que una expresión de lo que sucede dentro de mí. Aquí está la paradoja. Puedo estar pensando en algo muy positivo. Puedo ver que sucede algo bueno, pero estoy obteniendo malos resultados. Me veo ganando más dinero, pero estoy endeudándome. Estudio el material, pero no sucede. ¿Y qué sucede entonces? Empiezo a pensar que hay algo mal en mí, pero no hay nada malo en ti. Tu mente subconsciente ha sido programada. A eso llamamos paradigma. No voy a explicar esto ahora. Lo haré después. Les mostraré cómo se forma ese paradigma y luego les mostraré cómo se puede cambiar. Pero les diré. Este dibujo puede valer su peso en oro. Si tomas este dibujo y lo incorporas como parte de tu pensamiento y cada vez que piensas en ti mismo, piensas en este dibujo, ves el cuerpo subconsciente y consciente. Comprendes que el subconsciente opera de manera diferente. Que la mente consciente tiene la capacidad de aceptar o rechazar, pero no el subconsciente. La mente subconsciente solo puede aceptar y no es capaz de diferenciar entre lo real y lo imaginado. Esa es una hermosa verdad. Sé cómo funciona la mente consciente, cómo el subconsciente y cómo el cuerpo es una expresión de la mente. Y a medida que pasas por eso unas cuantas veces, verás que eso es exactamente lo que sucede. Ahora quiero que pienses esto por un momento. Cuando imprimes una idea en tu mente subconsciente que altere la vibración de este instrumento que llamamos cuerpo, verás nuestro cuerpo es una estructura molecular. Es una masa de energía a una velocidad de vibración muy alta. Inventamos una palabra para describir nuestra percepción consciente de nuestra vibración. Y esa palabra es sentimiento. Si le preguntas a una persona cómo estás, te dirán me siento bien. O no me siento tan bien, me siento genial. Nunca escuché una persona decir soy consciente de estar involucrado emocionalmente con una idea negativa. Por lo que he entrado en una vibración negativa. Eso es lo que sucede. Entonces verás, cuando empecemos a comprender esto y nos demos cuenta de que no nos sentimos muy bien, podemos cambiarlo. Se necesita un poco de entrenamiento, pero puedes hacerlo. Realmente somos responsables de cómo nos sentimos. Ahora bien, permitimos que otras personas nos molesten, pero no tenemos por qué permitir que nos molesten. No necesitamos reaccionar, podemos escucharlos y decir, tienes derecho a tener tu opinión. Pero yo no soy así. Podemos mantener nuestra propia idea de quiénes somos. Es importante que comprendamos cómo funciona la mente. Y comprendamos la relación del cuerpo con la mente y de la mente con el cuerpo. Puede que quieras cambiar algunos resultados. Puede ser que esté en el cuerpo físico. Puedes aumentar o querer bajar algunos kilos. Es posible que desee tener un poco más de energía. Toda la energía que alguna vez hubo o habrá está 100% presente de una manera uniforme en todos los lugares. Todo es energía. Oirás a la gente decir de dónde sacas toda la energía. Nadie obtiene energía. Todo el mundo libera energía. El deseo es el mecanismo desencadenante que la acorteja y deja que la energía fluya. Ahora, regresemos y hagamos un repaso rápido. Aquí tienes a la personita del palito. Aquí tienes la mente consciente. Y recuerda, tienes los factores sensoriales conectados a la mente consciente. Luego tienes la mente subconsciente. Y luego tienes el cuerpo. Ahora, la mente consciente tiene la capacidad de elegir pensamientos. Esos pensamientos se convierten en imágenes. Pasamos las imágenes a la mente subconsciente. Y luego la mente subconsciente expresa la acción. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Recuerda que dijimos que la mente subconsciente no tenía la capacidad de rechazar. Dijimos que la mente subconsciente no puede diferenciar entre lo real y lo imaginario. ¿Cómo llegamos a esa escena? Te diré que cuando llegaste a la escena, no tenías ninguna facilidad consciente desarrollada. Los factores sensoriales ni siquiera estaban desarrollados. Así llegaste. Eso se llama la pequeña vida. Es el bebé. Ninguna mente consciente. Entonces está la mente subconsciente. Está muy abierta. Puedes poner cualquier cosa en ella. Verás, tu mente subconsciente está programada genéticamente. Por eso nos parecemos a nuestros parientes. Está integrado en los genes al nacer. Pero luego estamos programados ambientalmente. Carl Manninger, de la Fundación Manninger de Topeca, dijo una vez, el medio ambiente es más importante que la herencia. ¿Por qué crees que hablas el idioma que hablas? Hablas ese idioma porque estabas rodeado de personas que hablaban ese idioma en tu pequeña vida. El idioma simplemente iba directamente a la mente subconsciente. Si crecías en un hogar que era bilingüe, hablarías dos idiomas. Tenía un socio que de niño pequeño hablaba cuatro idiomas a los cuatro años de edad. Y mirarías eso y pensarías, ¡Dios mío! No, no, el bebé fue programado. ¿Por qué te gusta la comida que te gusta? Es programación. Ahora, detengámonos y pensemos sobre el ambiente en el que crecimos. Aquí está el bebé y mírelo. Las ideas, los pensamientos, los conceptos que están alrededor del bebé van directamente a la mente subconsciente a través de la repetición una y otra vez. Y recuerde, el bebé lo recibe todo el día, todos los días, toda la semana, cada semana, todo el mes, cada mes, todo el año y esto continúa durante cuatro o cinco años. Y el bebé llega a los cuatro o cinco años cuando puede empezar a pensar que está programado. Ese bebé está programado para pensar como las personas que lo rodeaban. Si las personas que rodearon a ese bebé hubieran ido a la escuela, probablemente crecerá e irá a la escuela. Si las personas que rodeaban a ese bebé siempre estaban endeudadas, vivían tiempos difíciles y no tenían dinero, seguramente así es como ese bebé crecerá. Ahora bien, esto es extraño, pero así es como sucede. Así me pasó a mí. Me crié durante la depresión. No teníamos dinero. Siempre me decían que no había dinero, que había que estar satisfecho con lo que tenía. Bueno, eso no es cierto. Nunca debes estar satisfecho con lo que tienes. Debes estar contento con lo que tienes. La insatisfacción es en realidad un estado creativo. Así que aquí tenemos ahora un bebé que ha sido programado. Ahora, tomemos y pensemos por un momento. ¿Qué pasa cuando ese bebé empieza a pensar por sí mismo? Ahora piensa en esto. El paradigma controla la vibración. La vibración controla la acción que produce el resultado. Ahora, allá vamos. Aquí tienes al bebé con el paradigma y las instalaciones conscientes desarrolladas. Tienen la capacidad de pensar. Hay un poder influyendo hacia ellos. ¿Qué va a pensar? Van a tener pensamientos que estén en memoria con ese paradigma. Así es. Nos educaron para creer que trabajamos para ganar dinero. ¿Sabes que trabajar es la peor forma de ganar dinero? Deberías ir a trabajar por satisfacción, no por dinero. Proporcionas servicio por dinero. Puedes ganar dinero mientras duermes. Más de lo que deberías necesitar mientras estás despierto. Dicen, bueno, eso es una mentira. No, no. Es un paradigma que te hace pensar que es una mentira. Hay gente que hace eso y que no es tan brillante como tú. Pero aquí estamos ahora. Tenemos a la persona. Ha sido programada en su pequeña vida genética y ambientalmente. Ese paradigma no es más que una multitud de hábitos. Un hábito es una idea que se ha programado en la mente subconsciente una y otra vez. Ahora, el paradigma es literalmente controlar el comportamiento. Conscientemente puedes pensar en una cosa, pero inconscientemente la otra idea te controlará. Mira, podemos sentarnos y leer estos libros de autoayuda. Podemos escuchar las grabaciones y decir, sí, puedo hacer eso. Tiene sentido. Pero entonces no podemos hacerlo. ¿Por qué? Ahora, piensa en esto por un momento. Quiero que imagines que vas a aceptar ahora mismo una idea de convertir un ingreso anual en un ingreso mensual. Bueno, me gustaría eso, pero ¿lo harás? Probablemente no. Tu paradigma te detendrá. Tu paradigma controla literalmente los resultados. Pensemos en cómo se formó el paradigma. El paradigma se formó mediante la repetición. Las ideas que se plantan en tu mente subconsciente. Ahora, comprenda que su paradigma dicta su lógica. Tu paradigma controla cómo utilizas tu tiempo. Tu paradigma controla tu percepción de las situaciones. Tu paradigma controla tu efectividad. Tu paradigma controla la cantidad de dinero que ganas. Si quieres cambiar tu vida, debes cambiar tu paradigma. Verás, la mayoría de las personas creerán que es ilógico tomar y convertir sus ingresos anuales en ingresos mensuales. Pero si sigues estas enseñanzas, te mostraré cómo hacerlo. Te mostraremos cómo lograr cualquier cosa que desee lograr porque nos enfocamos en mostrarle cómo cambiar el paradigma. Cuando se cambia el paradigma, tu vida cambia. Es un hermoso concepto. Es un concepto absolutamente fenomenal. Ahora sabes por qué tienes los resultados que tienes. No tiene nada que ver con tu intelecto. Tu intelecto te permite descubrir cómo hacer las cosas. Eso no significa que vaya a hacerlo. Escucharás a la gente decir, creo eso, pero su comportamiento indicará que nunca lo han oído. ¿Por qué? Creemos algo a nivel consciente. A nivel subconsciente, el paradigma cree otra cosa. Hay una palabra que se llama praxis. La praxis es la integración de la creencia con la conducta. Tenemos que tomar las creencias que tenemos conscientemente, que determinamos pensando, y plantarlas en el lugar de la antigua creencia. Mira, yo salía a creer que no podía hacer nada mejor que lo que estaba haciendo. Me sentía afortunado de estar en el departamento de bomberos. La idea de crear una empresa que operara en todo el mundo es lo que menos se me ocurría. Pero ¿sabes algo? Cuando cambié mi paradigma, todo mi mundo cambió. Eso es lo que hacemos. De eso se trata. Tienes que cambiar tu paradigma si quieres cambiar tu vida. Puedes estudiar todo lo que quieras. Si no comprendes cómo alterar ese programa, y eso es el paradigma. Es un programa, es una multitud de conceptos que están fijados en tu mente subconsciente y que literalmente controlan tu comportamiento. Es un hermoso concepto de entender. Es terrible si no lo entiendes. Porque literalmente controla tu vida. Porque crees que la mayoría de las personas pasan por la vida y obtienen siempre los mismos resultados. Bueno, así son las cosas. Y ellos no lo saben. Deberíamos aprender esto en la escuela, pero no es así. ¿Cómo se forma el paradigma? A través de la repetición de información. ¿Cómo se cambia el paradigma? Repetición de información. Ahora supongamos que estás pasando por un momento difícil con el dinero. Descubres que tienes más salidas que entradas. Tienes que cambiar el concepto del dinero. ¿Cómo haces eso? A través de la repetición de una idea. Ahí es donde entran las afirmaciones. Te daré un ejemplo que usé. Estoy tan feliz y agradecido ahora que el dinero me llega en cantidades cada vez mayores a través de múltiples fuentes de ingresos de forma continua. Estoy muy feliz y agradecido ahora que el dinero me llega en cantidades cada vez mayores a través de múltiples fuentes de ingresos de forma continua. No se dice eso solo una o dos veces, hay que repetirlo tal vez mil veces al día durante los próximos 90 días. Y empezarás a cambiar todo tu concepto sobre el dinero. Todas las personas ricas tienen múltiples fuentes de ingresos. Ahora les voy a contar lo que me pasó. Manejé con un tocadiscos que funciona con baterías y un disco de larga duración y lo reproduje una y otra vez todos los días durante probablemente un par de años. Esto fue totalmente ilógico. Fue un comportamiento que todos pensaron que estaba perdiendo el control y leo el mismo libro todos los días. Piense y hágase rico. De hecho, sigo leyendo el mismo libro. Y fue la repetición de la información de Aaron Nightingale y del libro que cambió mi paradigma. No sabía lo que estaba haciendo. No entendí lo que estaba haciendo, pero lo hice. Sabes, un hombre se me acercó en el hotel Waldorf de Nueva York. Se me acercó al final del programa de tres días y me dijo, Bob, realmente quiero agradecerte por lo que me acabas de dar. Dijo, por primera vez en mi vida he comprendido cómo logré lo que hice. Le dije, ¿qué hiciste? Le dijo, gané la medalla de oro en el decathlon de los Juegos Olímpicos de Melbourne, Australia en 1957. Así es. Milt Campbell. Y él dijo, yo nunca entendí cómo lo hice. Dijo, la próxima vez que dirijo un seminario quiero traer a mis muchachos y así lo hizo. Milt y yo nos hicimos grandes amigos. De hecho, ha venido un par de veces a mi casa. Yo vivo en Toronto y él en New Jersey. Pero aquí estaba el mejor atleta del mundo. El mejor atleta del mundo y no entendía cómo llegó allí. La mayoría de las personas que son muy exitosas no saben por qué lo lograron. Han reescrito el programa, han cambiado el paradigma. Puede que no hayan entendido cómo lo hicieron, pero lo hicieron. Esto es lo que hacemos, cambiar paradigmas. La segunda técnica es ten una buena actitud. Voy a compartir contigo una idea que podría valer su peso en absoluto oro si la estudias. Ahora llevo mucho tiempo estudiando, lo aprendí allá por 1961. Y desde entonces me ha fascinado. Quiero que pienses en esto por un momento. Alrededor del 3% de la población son verdaderos grandes ganadores. Y el 97% no lo es. ¿Sabes que la gente lucha toda su vida? Lo ves con sus ingresos. Tienen dificultades para intentar ganar suficiente dinero. Están luchando por una mejor salud todo el tiempo. Están intentando conseguir un mejor trabajo, construir su negocio. ¿Cuál es el ingrediente básico detrás de todo éxito? Es actitud. Ahora piensa en eso por un momento. ¿Qué es la actitud? La actitud no es una materia que se enseña en muchos lugares. Ahora llevo mucho tiempo enseñándolo y estoy trabajando diligentemente para mantener mi propia actitud en el camino correcto. Si alguien te preguntara qué es, ¿qué dirías? Voy a decirte que este es un concepto poderoso y si lo miras, toma este video y míralo mil veces. Grabe la idea en su mente. Y luego comience a prestar atención a las personas con las que se encuentra todos los días y pregúntese, ¿qué tipo de actitud tienen? Déjame explicarlo de esta manera. Voy a compartir contigo algo que he estado usando durante mucho, mucho tiempo. Aprendí esto hace muchos años de un muy buen amigo, el Dr. Harry Rohder y su buen asociado Leland Balban de Bal. Ambos fueron mentores míos. Y señalaron que nadie alguna vez ha visto la mente, pero había un médico, Turman Fleet, en San Antonio, Texas, allá por 1934. Dijo, sabes, nadie ha visto nunca la mente. La mente es movimiento, la mente no es una cosa. Mucha gente piensa que es el cerebro, pero no es cierto. Dijo, voy a hacer un dibujo de la mente y esto es lo que dibujó. Simplemente dibujó un círculo y luego dijo, quiero que esto represente el cuerpo. Dijo, vamos a dividir la mente en dos partes. A esta parte la llamaremos mente consciente y a esta parte mente subconsciente. Dijo, hay un gran poder fluyendo en nuestra mente consciente y este poder no es ni malo ni bueno. Positivo o negativo, simplemente es. Cuando ese poder fluye, simplemente es. Tenemos la capacidad en nuestra mente consciente de dictar cómo fluirá ese poder. En otras palabras, aquí es donde podemos pensar. Y pensar es una función de la mente consciente. Así es. Se hace con nuestro factor de razonamiento, nuestro factor de razonamiento inductivo si quieres ponerte técnico. Podemos pensar lo que queramos y lo que hacemos es construir ideas aquí en nuestra mente consciente. Ahora, estas ideas pueden ser ideas negativas o positivas, pero pensemos, lo que pensamos las enviamos directamente al universo. Esa es una energía que enviamos al universo. Puedes captar los pensamientos de otra persona, se transfieren por todo el universo. Las ondas de pensamiento son ondas cósmicas que penetran todo el tiempo y el espacio. Esto también es lo que llamamos nuestra mente emocional. Y cuando imprimes una idea en esta parte de nuestra mente, esa idea controlará la vibración de esto que llamamos nuestro cuerpo. Supongamos que tomamos esta idea y la plasmamos aquí. Y es una idea negativa. Vamos a pasar a una vibración negativa. Supongamos que es una idea positiva. Vamos a pasar a la vibración positiva. La vibración, los sentimientos, los enviamos al universo, y esos sentimientos se expresan a través del cuerpo, por lo que hace que el cuerpo actúe de la forma en que actúa. Son nuestras acciones las que producen nuestros resultados. La actitud fue mejor descrita por Aaron Nightingale. Dijo que es nuestra posición o porte que indica pensamientos, sentimientos y acciones. Pensamientos, sentimientos y acciones. Es la combinación de los tres. Pensemos en esto por un momento. Puedes tener pensamientos negativos y enviar sentimientos positivos. Podrías pensar conscientemente en cosas negativas y sin embargo no estar involucrado emocionalmente en ellas. Podrías estar involucrado emocionalmente con algo muy placentero, por lo que podrías enviar pensamientos negativos con vibraciones positivas. Eso haría que el cuerpo actuara de forma muy positiva. Supongamos que te involucras emocionalmente en la idea negativa. Entonces enviarás acciones negativas y vibraciones negativas. Verás, tu actitud es como tu posición o porte de indicador de pensamientos, sentimientos y acciones. Tenemos la capacidad de buscar el bien en cada cosa. Las personas que se centran en lo positivo van a ganar. Los que están mirando lo que está mal todo el tiempo van a perder. Las personas con una buena actitud gravitan naturalmente hacia la cima. No es tanto talento y habilidad, sino la actitud. Puedes encontrar personas absolutamente brillantes con una mala actitud y puedes encontrar personas que no son demasiado brillantes con una gran actitud. Una buena actitud siempre ganará para ti. Actitud es la palabra mágica. Ahora bien, yo no inventé eso. Aaron Nightingale lo hizo y esa es la primera lección de su programa Lidera el Campo. Es una lección fenomenal para aprender. La actitud es una palabra mágica. Crea todo tipo de cosas maravillosas que simplemente suceden. Bueno, la actitud también es un arma de doble filo. Y encontrarás que algunas personas dicen, bueno, ¿qué quieres decir con eso? Bueno, pensemos por un momento qué es la actitud. La actitud es nuestra posición o porte como indicador de pensamientos, sentimientos y acciones. Nuestra mente consciente es con la que pensamos. Y cuando pensamos, tomamos un poder que fluye hacia nuestra conciencia y lo enviamos al universo a través del pensamiento. Ahí es donde empieza. Las ondas de pensamiento son ondas cósmicas. Penetran todo el tiempo y el espacio. Puedes tener a un ser querido al otro lado del mundo. Si están pensando en ti, a veces los sentirás porque sus pensamientos activarán células en tu cerebro. Verás, en la realidad no hay tiempo ni espacio. Puede que estés físicamente al otro lado del mundo, pero hay una parte de ti que es omnipresente. Entonces, cuando hablamos aquí de que la actitud es un arma de doble filo, creo que Emerson dijo que la ley de causa y efecto era la ley de las leyes. Eso dice acción, reacción, son iguales y opuestas. Entonces, cualquier pensamiento que envíes, eso es lo que regresa. De hecho, si envías buena energía, recibirás una cantidad igual de energía similar simultáneamente al enviarla. Así es como funciona. Verás, a medida que la energía fluye hacia adentro, se convierte en lo que sea que hayamos decidido que se convertirá. Y si tenemos buenos pensamientos, automáticamente la energía que entra se convierte en buenos pensamientos. Lo que envías, lo asumes. La energía que envías, la recibes. Asumes una cantidad igual de energía similar al mismo tiempo que la envías. Entonces, tus pensamientos configuran tus sentimientos. Dijimos que la actitud son pensamientos, sentimientos y acciones. El sentimiento es la conciencia de la vibración en la que estás. No estás pensando solo en un nivel consciente. Ahora has internalizado esos pensamientos por lo que pones todo tu ser, mente y cuerpo en una vibración. Bueno, si esa es la vibración en la que estás, es la vibración que estás enviando y lo que el universo te enviará de regreso. Acción, reacción, son iguales y opuestas. Esa es una ley absoluta del universo. Como ya he dicho, Emerson dijo que es la ley de las leyes. Y entonces, el sentimiento que estamos experimentando no es solo una vibración que estamos enviando. Lo enviamos con y a través de nuestro cuerpo. Y entonces, la vibración dicta cómo actuamos. Así que la expresión de nuestros pensamientos, sentimientos y acciones es un arma de dos filos. Todo lo que enviamos, el universo lo devuelve. ¿Entiendes? Ves a una persona con una mala actitud. Generalmente, tiene una buena razón para tener una mala actitud. Siguen pensando en todas esas nuevas razones, pues, por lo que están viendo, ellos regresan directamente a ellos. Lo que tenemos que hacer es detenernos en el momento en que las cosas no van bien y decir, Espera un momento. Si no me gusta lo que me espera, tengo que entenderlo. Lo he ordenado. Se están entregando justo a tiempo. Porque así funciona la ley. Lo que enviamos regresa. Creo que voy a parar ahora mismo. Y comenzar a enviar buenos pensamientos, buenos sentimientos, buenas acciones hacia todos y todo lo que hago. Sé que hay algo dentro de ti, quizás un viejo paradigma que dice, eso no es ser realista. ¿Quién diablos quiere ser realista? Tengamos éxito. Tengamos una gran actitud. Tengamos una ducha del universo nosotros con el bien. Y ¿sabes algo? Podemos. Todo lo que tenemos que hacer es darle al universo y lo devolverá así como así. Esa es la actitud. Un arma de doble filo. Lo que sacas, lo vas a recuperar. ¿Sabes? La actitud es una verdadera palabra clave. Eor Nightingale se refirió a ella como una palabra mágica y me inclino a estar de acuerdo con él. Continuamente me hacen una pregunta. Cada vez que hago una entrevista. ¿Cuáles son los atributos clave de las personas prósperas? Bueno. ¿Sabes? Esto es algo que estudié durante mucho tiempo. No era próspero cuando tomé este libro por primera vez. Piense y hágase rico. Y comencé a estudiarlo y eso me llevó a estudiar todo tipo de libros. Una cosa llevó a la otra. Esa era una de las claves que estaba buscando. ¿Qué hace la gente próspera? ¿Qué hace? ¿Cómo abordan las cosas? Creo que tienen ciertos atributos. Y ciertas actitudes que forman. Creo que la primera es que tienen un objetivo financiero definido y mensurable. Tienen un objetivo financiero definido y mensurable. Saben exactamente hacia qué están trabajando. Ahora, antes de estudiar esto, nunca tuve metas financieras. Solía esperar ganar algo más de dinero. Siempre quise más dinero. Creo que fue por una muy buena razón. Y fue porque nunca estudié realmente. Nunca cambié. Estaba tratando de cambiar mis resultados sin cambiarme a mí mismo. Así que aquí tengo seis puntos diferentes que creo que son realmente la clave. Y el primero es el que acabo de mencionar. Tienes que tener una meta financiera definida y mensurable. Si quieres ser próspero. Ahora bien, la prosperidad no viene solo del dinero. Viene en todo tipo de áreas. Pero hay que medirla. Hay que tener un objetivo. Hay que saber hacia dónde se dirige. La segunda es que todas estas personas tienen programas de estudio planificados y definidos. No solo estudian periódicamente. Sino que tienen un programa de estudio definido. Es como si tuvieran un tiempo definido para comer. Tendrán tiempo definido para dormir. Pero tienen un tiempo definido para estudiar. Descubrí que sin excepción cada uno de ellos tenía un programa de estudio. Hace muchos años comencé y tenía un programa de estudios. Ahora tengo miles de libros. Aunque en el 61 este es el primer libro que leí. A menudo menciono que ni siquiera leía cómics. Tengo un libro abierto en mi escritorio con un sujetalibros aquí mismo. Lo aprendí, tenía un hábito. En realidad lo aprendí de Aaron Eitingle. La primera vez que lo visité vi que tenía un sujetalibros en su escritorio y le pregunté para qué era. Me dijo, es un sujetalibros. Sostiene el libro abierto. A veces estudio la misma página durante semanas. Me pareció muy interesante. La tercera es que, personalmente, creo que la gente próspera busca continuamente una nueva fuente de ingresos. Descubrí hace mucho tiempo que podemos remontarnos a los antiguos babilonios. Las personas prósperas tienen múltiples fuentes de ingresos. No tienen ni una ni cuatro. Tienen múltiples fuentes de ingresos. Por eso creo que la persona próspera busca continuamente formas de crear una nueva fuente de ingreso. Sé que estoy trabajando en ello todo el tiempo. Trabajando constantemente en ello. El cuarto es que tienes que relacionarte con gente exitosa. No puedes mezclarte con gente que no va a ninguna parte y esperar ir a alguna parte. Simplemente no vas a hacerlo. Simplemente andan dando vueltas en círculos. Hasta que leí este libro, Piense y hágase rico, no tenía metas. La gente con la que andaba no tenía ninguna meta. Verá, yo era un producto de mi entorno. Y creo que todos los demás lo son. La hermosa verdad es que podemos crear nuestro propio entorno. Hoy la gente con la que me relaciono está dirigida. Saben exactamente a dónde van. Les gustan las ideas correctas. Se mezclan con otras personas muy exitosas. El quinto atributo que tienen las personas prósperas es que escuchan. Escuchan. Ahora bien, aquí hay una distinción. Y un mentor mío sacó a relucir esto hace años y años. Y no creo que lo entendí hasta que él lo dijo. Oímos con nuestros oídos, pero eso no es escuchar. Escuchar con tus oídos es escuchar con tus emociones. Tienes que permitirte dejarte involucrar en la conversación de la otra persona. En lo que dice. Tienes que dejarte involucrar emocionalmente. Y escuchar con tus emociones. Por último, pero no menos importante. Todas las personas prósperas que conozco esperan ser prósperas. Tienen plenas expectativas de ganar. No tienen ningún plan para perder. No tienen estrategias de salida. Realmente creen que van a ser prósperos. Entonces, si le echamos un vistazo a estas seis. La primera es que tienen objetivos financieros muy definidos y mensurables. La segunda es que tienen un programa de estudio planificado y lo siguen religiosamente. En tercer lugar, piensan constantemente en fuentes de ingresos nuevas y creativas. El cuarto, se relaciona con gente exitosa. No dedican mucho tiempo. No creen que nadie sea mejor que los demás. Pero hay personas que tienen actitudes mucho mejores. Se mezclan con gente exitosa. El quinto, escuchan. Escuchan con mucha atención. Número seis. Esperan que los prósperos sean prósperos. Lo esperan plenamente. No es ninguna sorpresa que se vuelvan así. Lo esperan. Lo encontré después de estudiar durante mucho tiempo. Los probé y descubrí que funcionan. Es posible que desee tomarlos, escucharlos nuevamente, escribirlos y luego adoptarlos. Y convertirlos en una parte habitual de un programa. Esa es una actitud próspera. Y ahora, la última técnica es, logra cualquier meta. Voy a pasar 57 años estudiando el trabajo de Napoleon Hill. Me ayuda a construir una empresa que opera en todo el mundo. Trabajamos con algunas de las empresas más grandes del mundo. Todo es cuestión de crecimiento personal. Lo único que destaca en mi mente, por encima de todo, es que nadie puede siquiera adivinar lo que tú y yo somos capaces de hacer. Quiero que pienses en eso durante unos minutos. Esa es una idea muy grande. Enseño, de hecho, dirijo seminarios que se realizan con frecuencia en Los Ángeles. Sobre el cambio de paradigma. El cambio de paradigma. Verás, un paradigma es un programa en nuestra mente subconsciente. Se construye genéticamente y luego ambientalmente. Es genético, por eso nos parecemos a nuestros parientes. Entonces, es ambiental. Es el entorno en el que nacemos. Literalmente nos programamos. Estamos programados antes de los 3, 4 o 5 años. El programa está construido. Ya sabes, con la mayoría de la gente eso nunca cambia. Mira, todo el mundo sabe cómo hacer un trabajo mejor que el que está haciendo. El problema es que no saben por qué no lo hacen. La escuela nos enseña a recopilar información y la recopilamos toda nuestra mente consciente. Periódicamente vienen y nos hacen un examen y redactamos el examen o la prueba. Si obtenemos suficientes respuestas correctas, pasamos. Si no lo hacemos, fracasamos. Pues la verdad es que puedes recordarlo todo y aprobar al 100%. Eso no significa que tu vida vaya a mejorar. La gente deja la escuela, tienen los títulos, tienen toda la información, pero no la están usando. No están haciendo lo que saben hacer. Esto los desconcierta. Causa una cantidad respetable de frustración. Verá, el paradigma está en la mente subconsciente. Controla nuestro comportamiento. Podemos tener todo tipo de información hermosa, pero no vamos a actuar en consecuencia. Ahora bien, el paradigma es a la vez bueno y malo. No todo es malo, en parte es bueno. Algo de lo que tenemos allí, programado allí, es muy bueno. Estamos programados para vivir según un año calendario. Ahora puedes comenzar tu año en cualquier momento. Si tienes un negocio, podrás realizar tu año fiscal desde el 15 de julio hasta el próximo 14 de julio. Así es como funcionan los negocios. Estamos programados para vivir por año calendario. El primero de enero está a la vuelta de la esquina. Ahora bien, ¿qué vas a hacer hasta el 2024? Eres capaz de hacer cosas fenomenales. No es extraño que la gente piense con grandes ideas y ¡boom! Algo sucede y fracasan. Ahora, llevo una tarjeta con mi meta en el bolsillo. ¿Ven? Escribo la meta en la tarjeta, así que sé exactamente lo que haré el año que viene. Yo tengo el mío todo planeado. Saldré por la puerta como un cohete el primero de enero. No tengo intenciones de tomarme las cosas con calma durante las primeras semanas y descansar un poco. Quiero que el año empiece como un cohete. Entonces quiero que crezca. Ahora bien, si eso es lo que quiero, eso es lo que puedo tener si sigo ciertas reglas. Así que no solo tienes que anotar lo que quieres, sino que hay otro truco. La gente dice que tienes que administrar tu tiempo. Ahí es donde se topan con un verdadero obstáculo. Verás, el tiempo no se puede gestionar. No puedes administrar tu tiempo. Bueno, anotamos cosas y compramos programas de gestión del tiempo. De hecho, hace muchos, muchos años hice uno. Bueno, estaba almorzando con Air Nightingale y le pregunté. Dije, Air, ¿cómo llegaste a ser un maestro en la gestión del tiempo? Y me miró y me dijo, ¿de qué estás hablando? Dijo, el tiempo no se puede gestionar, solo podemos gestionar actividades. ¿Qué vas a hacer en el 2024? Verás, somos capaces de hacer mucho más de lo que hacemos. Es una decisión, eso es todo, es una decisión. Voy a recomendar que entre ahora y el primero de enero, te sientes con tu bolígrafo y digas, si doy todo lo que tengo, ¿qué podría hacer el próximo año? ¿Qué puedo hacer en el primer trimestre, y en el segundo trimestre, y el tercero y el cuarto trimestre? Haz que cada trimestre sea más grande que el anterior. Tendrás un año fenomenal. Porque así es como funciona. Así es como trabajo yo. Tú puedes hacer lo mismo. Te propongo algo. Sabes, tenemos información fenomenal. Tú entras a YouTube, miras cualquiera de nuestros videos, y comienzas a verlos. Expande tu mente. Simplemente expande tu mente. Olvídate de lo que tienes. Piensa en lo que te gustaría tener. Mira, Dios te bendijo con más talento y habilidad de lo que jamás esperas usar en tu vida. Tu regalo a Dios es desarrollar tanto ese talento y habilidad como puedas en esta vida. Hay que entender que todo comienza en la mente. El deseo es el punto de partida de cualquier logro. Y ese deseo lo vas a ver manifestado si vos tenés una buena mentalidad. Si vos no trabajás sobre tu mentalidad, ese deseo nunca lo vas a ver manifestado. Porque el deseo va acompañado de una buena actitud mental positiva. Si vos tenés un deseo y tenés buena actitud mental positiva, vas a lograr lo que vos quieras. Pero hay que entender algo. Tenés que trabajar. Te van a llegar ideas y esas ideas las tenés que aplicar. Una idea sin aplicación es una idea muerta. Y nunca la vamos a ver en el mundo físico. Todo lo que vemos en el mundo físico comenzó en la imaginación de una persona como vos y como yo. Así que si estás comprometido con esta información, si vas a aplicar estas tres técnicas, me gustaría que me compartas en los comentarios. Yo soy el 5% de personas que va a aplicar estas tres técnicas en mi vida. Si te gustó este video, te recomiendo el video de acá. Te va a encantar.